Hey que tal amigos de Mi Gente TV, soy Pipe Bueno y si quieren saber un poco más de mi, de mi música, de mi vida personal, pues no se pierdan con Sabor a Música Y a primera vista dice Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Esos ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer No se lo pierdan Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez